Después de más de 30 años, el Ejército Nacional vuelve a abrir las puertas a las mujeres para que se incorporen de manera voluntaria en el primer contingente que se realizará el próximo 1 de febrero. Se espera que 1.296 mujeres entren en este primer grupo de convocaturas que se llevará a cabo durante el 2023. Que el servicio militar está previsto para el próximo año una incorporación de 60.000 soldados. Estos soldados se distribuirán en cuatro contingentes. En esos cuatro contingentes, como lo refería anteriormente en mi intervención, habrá presencia de personal femenino. Y para esta ocasión estamos invitando a 5.000 mujeres para que hagan parte de prestar el servicio militar. El Ejército Nacional realizará este tipo de incorporaciones con el objetivo de resaltar la importancia del rol femenino en el cumplimiento de la misión, contribuyendo también a la equidad en la sociedad. Estas mujeres serán entrenadas por otras mujeres que ocupan cargos en la institución. En la actualidad existen 1.212 oficiales y 973 suboficiales femeninas que se desempeñan en diferentes áreas y especialidades como armas de combate o tareas administrativas. Y quienes a su vez serán las encargadas de realizar el proceso de acoplamiento y entrenamiento de los contingentes. Quiero referirme a los retos que tendremos para el año 2023 en cuanto al talento humano y como parte de la política institucional. Vamos a incorporar en este fortalecimiento de la mujer en el ámbito militar. Vamos a incorporar en los cuatro contingentes aproximadamente 5.000 mujeres. Este ha sido un requerimiento permanente por parte del personal femenino de Colombia. Y ya lo habíamos tenido en alguna ocasión y lo vamos a volver a incrementar. Para las mujeres interesadas los requisitos son los mismos que estipula la ley para los hombres. Es decir, el rango de edad para presentarse está entre los 18 y hasta faltando un día para alcanzar los 24 años. También demostrar a través de exámenes médicos que es apta para pertenecer a la institución. El Ejército Nacional informa que las fechas de la convocatoria y los sitios de presentación serán confirmados a través de su página web y demás canales de redes de comunicación institucional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!